Hola amigas, hoy vamos a hacer una comida muy sencilla, vamos a hacer unas tortitas de pollo en salsa verde y vamos a necesitar 10 tomates verdes, 2 chiles serranos, un pesto de cebolla, 2 dientes de ajo, un poco de cilantro, sal y comino y vamos a necesitar una pechuga partida en 2 y 4 huevos para comenzar vamos a poner la pechuga a hervir en una cacerola con agua y le vamos a agregar la cebolla y 2 dientes de ajo y también le vamos a poner un poco de sal ahí la vamos a dejar hasta que se coza la pechuga en otra cacerola vamos a poner a cocer los tomates con los chiles, ahí los vamos a dejar hasta que se ablanden amigas aquí ya tenemos cocido nuestro tomate con los chiles y le vamos a agregar un pedazo de cebolla, 2 dientes de ajo y el cilantro también le vamos a poner un poco de comino, un poco de sal y todo esto lo vamos a moldear bueno amigas ya tengo aquí la pechuga desmenuzada y el huevo lo tengo ya batido, lo bati con un tenedor nada más y se lo voy a vaciar aquí a la pechuga también le vamos a poner una poquita de sal y se me olvidó decirles también que le pueden poner una cucharadita de harina esto es para que se pegue mejor el huevo bueno ya todo esto lo vamos a empezar a revolver bueno aquí ya tengo mi pollo ya bien incorporado con el huevo y también ya puse acá un sartén con aceite ahí vamos a empezar a hacer nuestras tortitas de pollo vamos a agarrar con una cuchara y vamos a empezar a formar unas tortitas así las vamos a ir haciendo hasta que se nos acabe toda la masa toda la estar mezcla bueno aquí están ya nuestras tortitas de pollo con la cantidad de ingredientes que hicimos me salieron 9 tortitas de muy buen tamaño y ahora vamos a freír la salsa verde en el mismo sartén donde las freímos las tortitas vamos a agregar la salsa que ya la tenemos molida vamos a dejar un poco ahí que se hierva y ahí ya podemos azonar con un poquito de noz de pollo si gustan bueno ya empezó a hervir nuestra salsa ahora le vamos a agregar las tortitas de pollo se las vamos a agregar todas y ya nada más las vamos a dejar unos 5 minutos ya para que agarren bien su sabor junto con la salsa y ya la servimos bueno chicas y así nos queda nuestra comida de hoy yo la acompañé con arroz y frijoles los refritos ustedes pueden acompañarla con lo que les guste puede ser una sopa fría un arroz blanco y pues espero que les guste y nos vemos cuídense bye vamos a ver vamos a ver vamos a ver